Buenas noches, bueno, me he roto aquí los primeros minutos de la primera parte, he intentado seguir, pero era mucho lastre ya para el equipo y era mejor que estuviera otro compañero. Estaba todo preparado para intentar reaccionar, pero os marcaron muy pronto, demasiado pronto. Sí, ellos han hecho una buena eliminatoria, han hecho un buen partido de vuelta y nada, solo queda darle la enhorabuena y que nada, mucha suerte. Y luego hemos visto esa acción del penalti que también ha sido decisiva. Sí, la verdad que sí, porque bueno, con el 0-1 todavía yo creo que teníamos opciones de estar ahí, pero un 0-2 con toda la gente volcada era más complicado, ellos que se encierran bien atrás, era más complicado ya. Jonathan, ¿reclamabais alguna tarjeta más en la primera mitad? Puede ser, puede pasar, pero bueno, ahora hablar del árbitro, de las tarjetas, yo creo que sería ventajista. Ellos han sido mejores que nosotros en la ida y en la vuelta y hay que darle la enhorabuena y que nada, que tengan mucha suerte. Se reconoce que han sido mejores porque ha sido un equipo muy complicado, muy rocoso y que ha aprovechado muy bien sus oportunidades. Sí, ellos saben a lo que juegan, si se ponen por debajo en el marcador les cuesta más, pero si se ponen por encima pues es un equipo jodido, es complicado meterle mano. Y nada, esto es fútbol, hay que seguir, lo vamos a volver a intentar el año que viene, que no le quepa duda a nadie. Jonathan, agradecimiento a la grada, que se quedaba a aplaudir, ¿no? Sí, estoy más apenado por ellos que por nosotros, porque sinceramente tenía mucha ilusión en este año. Pero bueno, esto es fútbol, esto es fútbol, pero mira, mira cómo está la gente, eso significa que el equipo ha hecho un buen trabajo durante el año y la gente lo agradece. Entonces yo sé que es un día triste hoy para todos, para mí el primero, pero yo les digo que tranquilo, que aquí no fracasa el que falla, fracasa el que no lo intenta. Y el año que viene vamos a volver a intentarlo de nuevo, así que tranquilo. Jonathan, por lo que nos dices, el año que viene a seguir en las palmas y a seguir intentando el artenso. Siempre, siempre, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar desde el primer minuto y nada, que estén tranquilos. Yo sé que es un golpe duro para todos, pero a reponerse cuanto antes, a desconectar y a venir en la pretemporada con la máxima ilusión posible. Jonathan, te quiero preguntar por esas declaraciones, hablamos al final del partido frente al Tenerife, nos decías que había mucha fiesta, que había que intentarlo, pero tú en ningún momento querías buscar ni una provocación ni nada de eso, sino intentar también animar a los tuyos. No, yo quería animar a mi gente. El que se lo haya tomado mal en la otra afición no era mi intención. Yo quería animar a mi gente, quería esto, quería esto el sábado y si a alguno le molestó, pues lo siento mucho, no fue mi intención, ni le falté, respeto al Tenerife y nunca se lo voy a faltar, porque es un equipo vecino. Muy bien, esto por tu parte aclarado queda, gracias. Gracias, hasta luego.